Yo soy inocente a mi manera, joder No, Demon, Demon, cállate, yo ya no digo nada Yo ya no digo nada Yo ya no digo nada Sigo en audio, soy gilipollas Dije, me dice, pero cariño, ¿quién no sabe dónde está la Sagrada Familia? Yo que sé dónde está, joder Que sé dónde está No lo sé, la cheta La cheta, una cheta No volverá a repetirse Lo prometo Al final sales Claro, es que, digo, a lo mejor me ha dicho el nombre de la calle Eso es como si de repente me pongo a decir yo nombres de calles de aquí, ¿sabes? Que es como, nunca sabes, nunca sabes si es una calle de verdad O no Porque encima Claro Es que pasa mucho O sea, en el caso En el caso de De poner Santos, vale Se nota, ¿vale? Que te refieres a calles Yo que sé Es que no se me ocurre ninguna Tampoco quiero decir una real, ¿sabes? Hay sitios Que Que literalmente Son nombres de plantas Hostia, es que me hayas dicho espabila así No sé yo quién tiene que Desmond Lo he dicho antes En un pueblito De Cataluña Es que se me ha olvidado ya el nombre ¡Trimete! ¡Venos, vena! ¡Salgamos del viento! ¡Soldad y a media! Yo de hecho cuando lo ha dicho Me he dicho ¡Más o no, espárrago! Vive en un espárrago No se puede quejar Hay gente que vive Es que en Es que en España Hay nombres muy curiosos Porque está la alcantarilla Dentro ¡Ah! Puedes Puedes vivir también en En Cataluña En Cataluña había uno muy bueno Me hacía mucha gracia De hecho Pero se me Se me olvida el nombre Que abrimos el viento Con todo lo que tenemos Me ha desconectado No gires tanto ¡Ah! Había uno que me hacía mucha gracia encima Porque era uno Hiper corto Y que no tenía un significado como tal ¿Ves? Ahí está ¡Ey, Estelian! ¿Te has perdido una conversación muy buena? En la que me han troleado Y... Y me han dicho Dile esto, dile esto Dile esto El puto demon Me lo ha dicho Dile esto, dile esto Porque estaba hablando con mi mejor amiga Solo te digo una cosa Vale, me... Me dice... Es que míralo Es que... Es que... Sí, joder Yo que sé A mí me... A mí me dice Tú dile esto Dile esto Dile esto Rollo Yo pensaba que me había dicho La calle o algo Rollo Yo que sé ¡Ah! Vale Vale, pues te explico, Ney Cuando yo estaba en la conversación Lo de las... Exacto Lo de la Sagrada Familia Que cuando ha dicho esto Os he dicho En Barcelona Fácil Facilito Y... Y me dice el... Y me dice el otro Dile Martorell Dile Cerca de Martorell Díselo 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 Y en plan Bueno, pues se lo digo Y yo, pues se lo digo A ver qué pasa Yo que sé Pero que... Que... Eh... La habéis hecho a la tarde, eh También te voy a decir La habéis hecho... Porque... Yo creo que se ha tenido que descojonar tan fuerte Que me ha hecho una pérdida sin querer Habrá flipado Eh... Flipó un poco Porque... Porque de repente me dice Pero cariño ¿Quién no sabe dónde está la Sagrada Familia? Y más yo Que ya he estado ¿Sabes? O sea... Entonces cuando le pasaba un audio En plan Que no, que no Que me ha tocado Que me ha engañado Que yo... Que... Que... Que no escuche bien No me peguéis Por favor No me peguéis Ahí está No me peguéis No me peguéis Pero creo que sin lugar Pues tampoco me suelen muy raro, la verdad Yo que lo más cercano a... A saber sobre, en plan, sobre Cataluña Fue cuando... Cuando... Fue a ir por primera vez Y sabía que iba a pillar el primer metro Posiblemente solo Entonces yo me estudié Una línea de metro Para saber dónde bajarme Ya está O sea, ese es mi pico de... Ese es mi pico de saber sobre Cataluña Una línea de metro y ya no me acuerdo ni siquiera qué línea era A partir de ahí De la manito de mi mejor amiga En plan... ¡Yeah, papi! Con las que hay Ya, no sé, sé que son unas cuantas Pero por eso te digo Yo... Me aprendí la que tenía que pillar India Más o menos Por ahí Por ahí va, más o menos Por India Indias occidentales Por ahí Sí, sí lo sé Pero es que me ha hecho mucha gracia Cuando... En plan Estamos hablando de Cataluña Yo qué sé En India A ver, sí que es cierto Que el nombre es raro de cojones Claro, ¿y yo dónde? Yo en lo que estudié A mí no me ponían Los pueblitos y cosas así, ¿vale? Sí, no Yo tampoco Yo tampoco me fui un puto pelo Por eso Por eso es como que no le estoy siguiendo el juego Ni lo estoy diciendo Por si acaso es un juego de palabras o algo El grupo de Guinea El capitán al timón Yo... Yo es que ya Después de lo que me ha hecho antes Yo ya estoy... Yo ya estoy a la defensiva Yo ya estoy... Estoy ya con el puñal Rollo, venga Inténtalo Intenta colarme una ¡Ahí te ha tolao! Que es básicamente ¿Pero para qué deberes? ¿Pero para qué? ¿Pero para lo que...? ¡Ah, vale! O sea, que lo dices de verdad Te han mandado... Te han mandado deberes de... Eh... En verano Yo... Yo... Yo es que... Yo tenía profesores muy enrollados Y muy buenos Y... A mí no me dejaban casi deberes de verano A mí me daban deberes El mes antes de verano Rollo... Que eran los deberes de verano Y ya caía en cada... En cada uno de nosotros Si los usábamos para estudiar O no Pero se escribe así el... Si es que es para darle Es que... Si... No, escúchame Por ahí va Te lo acabo de decir Y en teoría O sea, te lo ha dicho Ya lo sabes Eh, estudia Ahí lo tienes ¡Hala! Ahora los deberes Te los damos nosotros A ver No hace gracia Porque Demon Vale Eh... En todo lo que ha escrito en catalán O sea Yo aprendí catalán Porque me dio muy fuerte O sea Lo tengo oxidado de cojones Y no sé hablarlo Pero a mí Quien me... Quien me hable en catalán Normalmente lo entiendo Al menos que se ponga con... Lo típico de... Joder Eh... ¿Cómo se dice esto? Espérate Con... Eh... Formas de hablar En plan Maneras de hablar Distintas ¿Sabes? Eh... ¿Cómo se dice eso, tío? Se me olvidó Ahora no sé castellano Se me ha olvidado Me enfado y no respiro Todo por culo ¿Qué? Si es muy cerrada A mí me cuesta Eso, gracias O sea Pero ya aprendí Aprendí catalán Porque Me... La primera vez que pisé Cataluña Lo pisé En un sitio Bastante Indepedr Entonces dije Como me tengo que pedir algo O dependo Totalmente Ayer me viene un hombre Y me... Eh... Y me habló tan rápido Y yo ¿Eh? En plan Soy de aquí Y no te he entendido ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso pasa mucho En muchos sitios Eso pasa en muchos sitios Del rollo Me siento un poco Me siento un poco Porque me dije Porque me dije a mí mismo Como me toque Pedir algo Voy a tener posiblemente El momento más incómodo De mi vida Me niego Voy a aprender un idioma Solo para evitar ese momento O sea Literalmente fue así Pero vamos Que lo mismo me pasó Con el francés Yo aprendo por supervivencia De hecho es una cosa Que tengo pendiente Y es un problema Que tengo muy bestia Totalmente mental O sea Si me pongo Aprendo Pero He tenido Tantos profesores Tan malos De inglés Que no es broma Mentalmente No puedo Puedo aprender Cualquier otro idioma O sea Aprendería antes Ruso o alemán Que inglés Y todo por culpa De mis profesores No, no O sea Que yo me pongo Y puedo Pero mi problema Es que no me entra En la cabeza Borra ese mensaje Estel Borra el mensaje Estelian Borra ese mensaje Por favor Borra el mensaje Corre Mierda Lo borro yo Lo borro yo Perarse Que no quiero manejar A nadie sin querer Perarse Vale Lo he borrado No ¿Cuál lo has borrado? Lo he borrado 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 No, pero Lo que había que borrar No era No era el chat Era el mensaje Pero lo he borrado yo Lo he borrado yo Pero Callarse Un momento Shh Shh Un momento Sí, sí ¿Qué pasa? Sí que pasa Demon Sí que pasa Las políticas Yo Callarse un momento Un segundo Las políticas Están para seguirse Vale Las políticas Están para seguirse Ya está No, no Ya está Ya está Ya está Solamente había que borrar El mensaje Otro más Ya está triste Ya es el plan Bueno Pues Al rincón de pensar No, no es broma En los directos El streamer Y moderación Son los encargados De que Los viewers No digan nada En contra De las políticas De las políticas ¡Buenas!